Lo habíamos anticipado, está con nosotros Francisco Gándara, Director de Asuntos Agropecuarios del municipio de Tandil, y tiene que ver con declaraciones de Dardo Alonso de la Federación Agraria que decían que los papeles necesarios para la declaración de emergencia agropecuaria para el partido de Tandil no habían llegado con la firma del Intendente. Francisco, lo recibimos, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, buen día, ¿cómo está? Bueno, en principio, a ver, hay una desmentida de esto, cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que ocurrió? No, hay un error en la información. Nosotros presentamos los papeles como corresponde... Perdón, ¿en la información que da Dardo Alonso o en la información que transmiten los medios? La información que sale ayer en el ECO... ¿Qué fue lo que dijo Dardo? Hay un error, hay un error porque nosotros hicimos todos los trámites como corresponde y como venimos haciéndolo, no hay desprolijidad, no hay doble envío de cartas, no hay errores que subsanar, sino que procedimos como decimos siempre. Nosotros nos reunimos el día 27 de marzo, como dice el artículo, por pedido de la Dirección de Asuntos Agropecuarios, convocamos a las entidades a ver si es necesario que se pida o no el desastre y o la emergencia agropecuaria. En base a ello, si deciden las entidades solicitar, nosotros pedimos informes a entes especializados, como puede ser el INTA, entonces eleva un informe y juntamente con el acta firmada, más los informes, el Intendente pide a la Gobernación que declare emergencia y o desastre. Correcto. Lo que hacemos nosotros es, una vez que termina la mesa de reunirse, adelantamos la papelería vía mail. Ese vía mail, ahí viene un error. Siempre va sin la firma del Intendente, ¿por qué? Porque está digital, enviamos, ellos nos dicen si falta algo, si necesitan más información que sumemos, lo hacemos. Entonces, cuando va vía correo... Correo postal, digamos. Correo postal, cuando son los originales, ahí enviamos todo lo que ellos consideren necesario. El tema es el siguiente, hay otros errores, hay otros errores, habla que el viernes 13 nos reunimos, yo no me reuní con el señor Alonso, pero lo importante acá es resaltar que los trámites hicieron dar tranquilidad a los productores que además, más allá de la sequía, suman como que el municipio no hizo lo correcto, sino que en una parte dice que no, como que no le brinda interés al campo, pero no es así, nosotros enviamos la papelería, es más, cuando estuvo el Ministro Sarkis, hablamos de la sequía, hablamos de la emergencia y el desastre, cuando estuvo el Senador Esteban Burry, yo le planteé el tema de la emergencia. Francisco, los papeles que usted tiene ahí, nosotros los tenemos por allí escaneados, como para poder mostrarlos, que son efectivamente lo que se mandó. Claro, nosotros una vez que enviamos por correo postal, llamamos y pedimos una confirmación si lo han recibido correctamente. Recibimos el día 12, que habían recibido en La Plata, especialmente la médica veterinaria Mónica Chapeta, recibió, nos confirmó, está todo ok, y ese mismo día, el 12, se firma un acta, que firma Dardo Alonso, que está acá, que dice que dar entrada en ese acta, dice dar entrada a solicitud de los partidos, entre ellos Canuelé, y está Tandil. O sea, que quede claro que Tandil presentó los papeles, que se queden tranquilos los productores, que las cosas se hicieron bien, que no hubo desproligidades, que no hubo que subsanar errores, como dice que después, que se había mandado una carta que no había firmado el intendente, y que nosotros, esto ya ha pasado, va a pasar mil veces, porque es el método que nosotros usamos, mandar toda la papelería, no tenemos nada que corregir, siempre se hace así. Bien, ahora, ¿por qué quedó afuera Tandil de la emergencia o desastre agropecuario? Es que no queda afuera. Ah, o sea, no quedó afuera. No, no, es así. Funciona de la siguiente manera. Primero, la emergencia o desastre agropecuario lo decide la provincia. Nosotros, ellos se reúnen, supuestamente tienen que reúnirse una vez por mes. Entonces, en cada reunión se trata las solicitudes. La reunión, la última esta, ¿cuándo fue? El 12 de abril. El jueves. El jueves, el jueves. En esa reunión se tratan las solicitudes que han recibido y se da entrada a las solicitudes posteriores que se van a tratar en la reunión siguiente. ¿Y cuándo llegaron, digamos, los papeles firmados por correo postal a La Plata? A La Plata llegaron el lunes, creo que 10, lunes 10, la reunión fue el jueves 12, debe ser el lunes 9, perdón, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, pero dejame hacerte esta pregunta. ¿Por qué Dardo Alonso dice que el jueves, a las 4 de la tarde, habló con la funcionaria, digamos, responsable de revisar estas cuestiones y que no tenían los papeles de Tandil? ¿Eso es falaz? Acá está el papel que dice que dar entrada a la solicitud de Tandil a pedir emergencia agropecuaria. O sea que no pueden pedir algo si no están los papeles. Esos de los papeles estaban. Y acá tengo donde dice que recibieron, cumplo en informar que en la reunión deseaba realizar el 12 del corriente, se dio entrada al pedido realizado por el partido de Tandil. O sea que acá tengo el mail que recibimos que estaba el 12 de abril la documentación. Pero, ¿cómo funciona esto? Nosotros para pedir, ¿por qué no lo pedimos en enero o febrero? ¿Por qué hay algunos partidos? ¿Por qué? Porque hay partidos que ya habían definido su sequía o desastre, porque en marzo ya habían perdido la cosecha. En cambio nosotros, como partido, todavía no estaba definido porque con posibles lluvias podían mejorarse los cultivos. Por eso que hemos estado en contacto con diferentes entidades y veníamos monitoreando. Bueno, nos reunimos en marzo, pedimos eso. No está afuera, no perdemos nada. Es normal que algunos pidan antes, porque antes hay partidos que la seguía, por ejemplo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, ya estaba definida antes. Acá podría ser, pero no se ha perdido tiempo. No se ha perdido tiempo, esto es así. También hay que entender que no se ha estado reuniendo con periodicidad, se reunió en octubre y después recién el 31 de enero, la CEDABA, en Buenos Aires. Pero más allá de eso, yo creo que es importante recalcar que el procedimiento es así, no se envió papeles, no queda afuera el partido de Tandil, como dice el título. ¿Cómo no se envió papeles? O sea, los papeles estuvieron allá firmados el lunes, me dice usted. El lunes fueron los correos postal con toda la documentación originales. El jueves 12 tenían, en el día del acta, perdón, de la reunión, tenían los originales, por eso se da entrada, si no, no se hubiera dado entrada. Nosotros acá tenemos la confirmación que reciben la documentación y acá está el acta que firma Dardo Alonso que dan entrada al partido de Tandil. Y acá está la firma de él, acá es uno de los integrantes. ¿Y se llegó a tratar el jueves lo de Tandil? No, porque, ¿por qué? ¿Qué pasa? La reunión anterior dan entrada, entonces la reunión siguiente tratan la emergencia. No, es, se trata, las reuniones son así, se tratan en ese día lo que entró en la reunión anterior y se aceptan las recepciones. Entonces se dan entrada, analizan y en la reunión siguiente, ahora van a analizar el partido de Tandil. Y en la reunión siguiente van a decidir si, como se llama, le dan la emergencia y o desastre a Tandil. O sea que ahora están analizando el partido de Tandil. Correcto. Lo que sostienen ustedes, digamos, que no habría que haberlo mandado, o sea, ¿por qué motivo, podría preguntar yo, no se mandó para que tuviese entrada la reunión anterior? Porque hay partidos que ya tienen, porque esto necesita datos, datos concisos. Nosotros en enero o en febrero no teníamos datos concisos de cuánto iba a rendir, por ejemplo, el maíz o cuánto va a rendir. Nosotros tenemos que juntar una información, pero las entidades, por ejemplo el INTA, tiene que decir, bueno, para el maíz esperamos una cosecha para este sector de tantos quintales. Y no hubo atraso en el pedido de esa información, nada. No, no hubo atraso. Yo para tratar de entender por qué es tan diferente, digamos, lo que dice Dardo Alonso a lo que plantean ustedes desde el municipio. Además, si supuestamente él plantea que hubo un atraso en el pedido de la reunión, él la podía haber pedido en enero, la podía haber pedido en febrero, cualquier persona puede pedir una reunión de emergencia agropecuaria, plantearnos, llamamos al resto. Nosotros, como Secretaría, pedimos la reunión, juntamos a las entidades. ¿Qué eso cuándo fue? Fue el 27 de marzo, y en esa reunión están presentes los representantes, los gerentes de los bancos, concejales, hay muchas representantes de los diferentes ámbitos del sector agropecuario. Correcto. Pero es así, lo importante es que se queden tranquilos los productores, que los papeles se hicieron bien, que están las actas firmadas, que se va a tratar, después dependerá de ellos, dependerá de la provincia de Buenos Aires, si nos dan la declaración de emergencia agropecuaria o desastre para ciertos productores. Correcto. Porque lo importante es destacar que hay sectores de Tandil que están muy bien con la cosecha y otros sectores que están sufriendo una sequía intensa. Correcto. Pero lamentablemente podríamos estar tratando temas más importantes, como que es, por ejemplo, el tema del seguro multirriesgo que está proponiendo la Nación, y otros temas, y no este tema que no se entiende, porque los papeles están, las actas están firmadas, Dardo Alonso lo firmó, así que es inentendible. Francisco, muchísimas gracias. Bueno, ojalá que quede, después vamos a charlar con Dardo Alonso también, nosotros en este programa no lo hemos hecho todavía, para tratar de entender cómo ocurrió esto y quedamos a disposición para lo que necesiten. Sí, yo hoy a la mañana temprano lo llamé y le pregunté qué había pasado. ¿Pudieron charlar? Sí, sí, perfectamente. ¿Y? Le dije, pero no entiendo. Ah, me alegro que se haya solucionado el parolio. No, no se soluciona nada. O sea, nosotros no remediamos ningún papel, los papeles fueron como en el trámite normal. Bien. Pero bueno. Francisco, gracias, muy amable por haberse molestado hasta acá. No, muchas gracias a ustedes. Francisco Gándara, director de Asuntos Agrarios del municipio de Tandil, bueno, aclarando o desmintiendo lo que había planteado a través de los medios, Dardo Alonso.